Porque yo, de mi casa, no se va un pobre sin darle una limosna. Y si le tengo que dar un bocadillo, he dado muchos bocadillos. En una boda me dieron a mí las gracias. En una boda, de uno. Dice, ay Mari, cuánto bocadillo me has dado. Estaba enganchado ese chico con la droga. Y venía aquí... Venía de Villacañas. De Villacañas venía. Se ve que se recorría... Y tenía familia aquí. Pero claro, la familia estaba harto porque claro, en aquellos tiempos un drogadicto era... Ahora mismo todavía viven vecinos de los que lo compraron de primera vivienda. Ahí por lo menos seis. En aquel portal también. Sí, pero ahí va quedando menos. Hay que tratar al mismo, el que viene todos los días, a por mucho que el que viene por poco. Eso, el futuro está un poquito torcido, ¿eh? Está una cosa muy floja. Este mes, sobre todo, se ha notado mucho. Se ha notado mucho. Del verano para acá se ha notado mucho. No sé qué habrá repercutido, pero que no es aquí. Es... Lo que ve la gente, lo que está pasando en los países de por ahí. Yo creo que... Y la gente teme de que... Y luego están... A ver, han subido también las cosas mucho. Y la gente se tiene que estar quitando de algunas cositas. Porque el chicle llega a... O sea, si tú cobras cinco y antes te gastabas tres y ahora te gastas casi los cinco... Y eso que por aquí no hay mucha... De la gente que conocemos no está nadie parado, ¿verdad? No, muy poca. La gente más bien joven. A mí la tienda... Es que me encanta la tienda. Y ya está. Me da lo mismo. Es que me gusta. Y ya está. Yo ahora... Ella se jubiló, pero no se hubiera jubilado, yo creo. Lo que pasa es que, bueno, a ver... Tenía que llegar el momento de jubilarse. A ver, si las cosas hubieran... Porque el cambio este no es de ahora. Lo que está cambiando es la flojedad de la tienda. ¿Me entiendes? Es... Si yo hubiera estado la tienda como iba, yo no me hubiera jubilado. Porque yo hubiera seguido pagando a mis autónomos y ya está. Lo que pasa es que... Pero aflojó mucho y yo nos echamos las cuentas y dije, pues nada, me jubilo y ya está. Gracias.